que yo no sé cómo muere tan rápido y como muere y aparece tan rápido dentro del punto es es el dios del juego y como pueden ver si no nos ha notado regreso el canal estamos jugando nada más y nada menos con una partida aquí en phantom forces king of the hill el mapa este de suburbia si no me equivoco estamos hablando con un poquito sus historias así que vamos a ver si poco a poco van entrando que ya les dije que estaba aquí llevo un tiempito intentando grabar la partida porque es que teniendo un montón de problemas con un montón de subs que andan pero super perros o sea super cuando digo que andan super perros digo que andan como alimañas madre mía vamos a intentarlo otra vez a ver a ver a ver a ver a ver a ver para cambiarme el arma por cierto es que no sé por qué tengo esta arma pero bueno vamos a coger el punto ahí estamos esos pintores tenemos estas armas a ver bueno esa bueno esa uh me gustan estas armas con esta esta no así no tampoco vamos a vamos a cambiar de arma rapidillo por aquí vamos a venir aquí a la clase de asalto vamos a buscar la escarelle que es el arma que más que el llevo dos mil y pico bueno debería llevar más pero no sé a lo mejor no se registra aquí como todos saben perdí una de mis armas favoritas la m g3 porque no se registró la compra y perdí la de quinto con un cabrón bastante interesante pero las cosas que pasan no ya pronto veremos qué pasa no compran eso te vas a morir o no te vas a morir o no te vas a morir a ver aquí vamos a campear un poquitín en lo que me sube la vida por lo menos en lo que me sube la vida un poquito vamos a cambiar de posición corre corre caballito tenemos el punto por lo menos mientras controlemos el punto estamos bien el problema llega cuando no podemos controlar el punto y se forma la de los ankypankis ese es el problema cuando se forma la de los ankypankis ahí estamos defendemos la posición así me gusta chicos bien jugado bien jugado bien jugado tiramos granada para allá que es por el lado que donde vienen los enemigos pero no están hay un enemigo por ahí así que no me voy a confinar mucho ya empezamos no yo no sé qué les pasa a esta gente que están están demasiado obsesionados con el juego chicos pero una cosa madre mía un poquito de tranquilidad al fin si me puedo recargar un poquito esto no no ahí estamos buena jugadita hace tiempo que no he peleado contra un nivel tan alto hace bastante tiempo cuando digo bastante tiempo digo bastante que no he peleado contra alguien de tanto nivel y ahora se puso otra arma si es que te digo a ver si lo matan y sigue llegando gente de mi equipo a defender vamos 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 que esta partida va mejor encaminada que la anterior y llevo como dos horas intentando grabar ya empezamos no es muy gracioso hacerle hacerle spawn kill al yomo loco no madre mía este chaval de verdad es que yo no sé cómo muere tan rápido y cómo muere y aparece tan rápido dentro del punto es es el dios del juego o sea es que es que no se queda quieto o sea como yo le puedo disparar a una persona que no se queda quieto así qué manía con esta gente que tiene que se crea súper pro del juego dios mío por favor este juego tiene esta falla grandísima hasta que no arreglen eso porque es que no entiendo cómo se puede mover tan así tan extraño con esos brincos largos y extra es una estupidez completamente como un muro de grande pero bueno mientras se lo permite el juego mientras se lo permite el juego va a seguir pasando oye eso era un kill no me vengas a mí con cosas 17 17 no está mal perdimos el punto eso es un problema vamos allá vamos a intentar recuperarlo y ganar y si no pues por lo menos llegar a 30 kills que yo creo que ya sería lo que más me interesa ahora mismo porque el mismo tipo o sea yo no entiendo voy a cambiar de arma a coger una más rápida a ver si con un arma más rápida como la Chris Vector aunque la Chris Vector no tiene mucha munición pero vamos a intentarlo con ella a ver si aunque no tenga mucha munición puedo con la Chris Vector empujar los enemigos un poquito ya vamos a perder o sea ya estamos a punto de empatar mira 4 kills se hizo una 4 play 29 kills madre mía empezaron a llover las granadas vengan chicos vengan vengan para allá tenemos que llegar al punto capturan el punto que hago ¿no? o sea es lo que digo o sea estoy por estoy pensando estoy considerando bloquear bloquear los bloquear las personas de 7 invitar personas que no pasen del nivel 120 del nivel 150 y ya está es que no hace sentido o sea cuál es el sentido de jugar no hace sentido jugar contra personas así cuando tengo gente de mi equipo de nivel 10 13 ah bueno se salieron bueno no estos son bastante altos no te creas es que mira eso o sea que hago contra esa gente alguien que me diga que que se supone que haga vendrá el típico pues yomo lo que tienes que hacer es no ser tan manco pues que no sabes jugar se supone que brincaras en el momento en el momento 14-18 hombre no un poquito por favor un poquito de por favor yomo en el minuto 16 tenias que hacer brincos salto triple con tiramuzón invertido 14-18 para que la granada se chocara con la explosión del enemigo y no murieras eres un noob por no saberlo like por favor como molesta esos comentarios por cierto los voy a borrar esa granada no llega hasta acá madre mía por lo menos le di a todo el mundo ahí así que oye algo es algo a ver si ahora subimos un par de kills cuánto llevamos 23 eh no esta mal matamos 5 chico me escapo de la granada no? dime que si no tiene sentido que muera por esta granada estúpida ahí esta y me parece este otra vez que personaje de verdad díganme en los comentarios chicos si les interesa que bloquee el otro perfecto si les interesa que bloquee los servidores para algún nivel en específico nivel 100 nivel 150 algo así lo que hago es que haré invitaciones y verificare el nivel primero e iré sacando personas o cosas así no sé si puedo bloquear 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 algunas personas a mi no me molesta que sepan jugarlo yo no tengo problemas mi problema es que tienen las mejores armas tienen los mejores attachments tienen no sé es muy extraño sinceramente me da un estrés ahí va este ahí va el pingüino este mira mira eso mira eso chico osea se supone que yo voy a encontrar a alguien que me hace eso es que me pilla sin yo intentarlo sin yo ni tan siquiera de poder intentarlo me pilla son unos tryhards super campeon super son los mas tryhards del planeta me estan disparando a alguien y no lo veo ahora vete tu sabes donde estas mira a ver si es que ni con el dragón si es que ni con el dragón de mi kill no te pones a cambiar el punto infeliz este punto es mio vamos a defender el punto entonces para ganar defender el punto si digo si el subnormal este se mueve ay dios mio chicos por favor muévanse del medio ¿no ven que estoy jugando? ¿cómo se meten a la partida así? flota granada flota mata a alguien gracias por favor y me mata el mismo tipo va para 50 kills ¿qué hago? no puedo hacer nada no muero o sea es inmortal mira lo otro o sea ¿qué hago? alguien que me diga de los suscriptores que me escriba en los comentarios de este video a ti mismo se va a llamar este video ¿qué se supone que haga? esto mismo lo voy a poner y que me digan denme idea de cómo batallar contra esto en los servers porque llevo dos horas y media intentando grabar una partida decente decente en el sentido de o sea los dos el focus a mí a mí o sea llevo dos horas intentando resolver esto ¿qué se supone que haga? ¿hmm? ¿qué se supone que haga? ¿bloqueo el servidor? ¿o me voy a jugar servidores en servidores llenos y me olvido del servidor solamente lo dejo en los directos ¿qué hago? ahora no es y me quedo bloqueado ahí o sea nada o sea o sea o sea o sea no no o sea no no sé no sé qué voy a hacer Y ahora van a campear el punto Cuidado que ahora nos campean Ahora nos van a campear el spawn Cuidado que ahora nos campean el spawn Mira eso, o sea, que no puedo hacer nada Que no puedo hacer nada Nada, absolutamente nada puedo hacer Es que no puedo hacer nada Ganamos por la obra y gracias del Espíritu Santo Es por la única razón por la que ganamos Es por la única razón que ganamos ¿Y cuántos kills hice? 30, hombre Y me maté con mi propia granada Acaba la partida, así que bueno Así que bueno Así que nada chicos, espero que les haya gustado la partida de hoy Y saben que si les gustó les pongo a darle like, comentar, suscribirse Y díganme que hago con esta gente porque de verdad no tengo idea Hasta el próximo video, adiós ¡Gracias!